Rodolfo de Gravina, todo suyo, maestro. Chicos, ¿vieron qué feo que es cuando te comparan con animales? No, qué feo. Te dicen, tenés cara de mono, por ejemplo. ¿Viste? ¿Qué culpa tiene el mono? No, bueno, chicos. ¿Qué culpa tiene el pobre mono? ¿Y el mono no se puede asustar también? Es verdad. El mono dirá, hey, tenés cara de humano. Exactamente. Y esto le pasó a este mono, mira. Mono, mono. ¿Qué haces? Es buenísimo. Nunca he visto a alguien tan fedo, diría el chavo. Claro. No, justo, que se pega el pobre mono, chicos. Te perdiste y me lo recuerdo, Roddy, estuvo nivel... ¿Dios? Nivel Dios. Qué lástima. Irrepetible, chicos. Justo cuando... Irrepetible, fue irrepetible. Se saca mucha presión cuando vos no estás. No va a volver a pasar eso. Bueno, pero venís muy bien. Arrancaste muy bien. Y nunca más este hombre va a intentar derribar un árbol. Y menos con la manito a los bolsillos, flaco. Chico, mirá dónde terminó. ¿Sabes por qué me ríe? Porque lo había pasado. Yo no te había guardado, Roddy. Me acabás de quemar uno de los... Me parece una genialidad, chico. Es buenísimo. Bueno, la canchería lo tantea primero y dice, listo. No se saca de mi bolsillo. ¿Por qué no se saca la mano de los bolsillos? Roddy, venís, nivel... Vamos. Pero ahora, mirá, vamos a otro momento. Totalmente diferente. El momento tierno. El momento donde se te estruja el corazón de amor. Veníamos muy bien, ¿no? De cariño. Caída, gozo. Con los bebés. No, pero los bebés garpantanos. A ver. ¿A qué edad empieza a hablar un bebé? Primeros sonidos. Y a los tres meses. Pero no dice palabras. Ajó, lo primero que te dice, ¿no? Sí, es verdad. Mirá este. A ver. A ver si alcanza a decir, I love you. I love you. I love you. ¿Lo dijo? Y sí. Lo dijo, chico. Lo dijo, chico. Sí, sí, sí. Para mí lo dice claramente. Es muy chiquito para decir, I love you. Aparte se desespera, ¿viste? Sí, sí, sí. Quiero que me salga. Sí. Sí. Maravilla. De hecho, en un momento dice, how are you, mom? No, bueno. Un poco exageres, Agustino. No le quites más que estemos su idea. Entender muy bien, pero dice, how are you? I'm fine. I'm fine. Thank you for taking care of me. Bueno. Roddy, vamos con el bonus. Todo eso, ¿entendiste? Sí, es una cosa increíble. Es el bonus. Tano, para el bonus falta todavía. Ah, falta. 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 Bien desfriado. Se te escapó el caniche toy, fíjate a dónde lo vas a rescatar. No hagas esto. Y de parte. Y de parte tú. No. Ese perro no la quiere, claramente. No. Chicos, ¿cómo se van a reír así? Nada, pero es que el perro no la quiere. El perro, mirá, no la quiere. Se tira al agua el perro, ¿vá me entendés? Sí. Evidentemente hay maltrato animal ahí. Prefiero ahogarme antes que quedar en tus brazos. Chicos, a lo mejor hacía mucho calor. Y después inteligente el perro la lleva hacia el destino final, ¿no? Yo soy un convencido que hay amores que matan. ¿Esa mujer? ¿Cuál fue el destino de esta mujer? La salvó el perro. La salvó el perro. ¿Por qué el gato se asusta tanto? ¿Por qué los gatos se suben a la cocina, chico? Bueno, sí, horrible. Sí, que ya he visto varios así, pero me sigue dando muchas gracias. ¿Viste? ¿Por qué se asusta tanto? ¿Por qué se asusta tanto? Me pareció para un minuto. Más querido hubiera sido que la puerta estuviera cerrada. Claro. Eso hubiera sido el remate fantástico. ¿Ya está? Eh, para un poco. Ah, pero dijiste que faltaba mucho para uno. No, faltaba uno más y el último gato es el bonus. Pero no, no fue anunciado correctamente el bonus. Sí, es verdad, le fallaste, pero te voy a felicitar por la verdad. Venís con un... Vengo bien, ¿no? Ah, ya, compú, mirá que se viene el mundial, ¿guarda para el mundial? Es el feriado. Agustina, ¿cómo lo viste? No, no quiero ser mala onda, pero... Pero no hay pero hoy, ¿cómo pero? Pero a mí me pareció que no estuvo bien presentado el bonus track. O sea, como que le restan muchos puntos. O sea, como que le generó una expectativa que quedaba más y no pasó. Y él dice, no, falta un montón. Claro. Yo me esperaba cinco, siete videos más. De hecho, me había prestado, cerró un par de páginas. Dije, voy a enfocarme en esto. Yo así no lo puedo probar. Pero pará, Agustina, no seas mala. Están probadas. Porque todos los que lo ve están mal, los recreos. ¿Sabés qué salas? ¿Qué pasó el viernes? Él se sentaba ahí y lo desaprobaba. Se corría medio metro y lo aprobaba. Sí. Porque es como que ese lugar está poseído. Puede ser, puede ser. ¿Querés probar, por favor? Bueno, sí. ¿Y a dónde me voy? No, correte nada. Correte, saliste un poquitito nada más. A ver si hay cambio. ¿Qué te pareció el recreo? Chicos, es el mejor recreo. Viste, hay que haberse así, chicos. Está poseído esa cinta. Es el mejor recreo. Viste, qué bonito, Agustina. Bueno, toma asiento, por favor. Rodi, felicitaciones, entonces. Gracias, Tana. Aprobado tu recreo. No sé por qué lo felicitás, porque me pareció uno de los peores de la silla, chicos. Definitivamente la silla, hay que cambiar esa silla.